Mientras la casa va tomando el largo olor de las manzanas, y la cocina hace tormentas en la olla del puchero, mientras los hijos bucean como nuevos en este mar de cosas rotas, mientras tejo un tornado en el lavarropas, y los ascensores juegan al yo-yo, y los prestidigitadores hacen como que todo va mejor, mientras las plantas crecen, y los retratos y los objetos son susurros, crepitar, mezclas de nombres y de roces, mientras maldigo el teléfono, el portero eléctrico, el timbre, el televisor, y a la vecina de enfrente que me da su cómo está, y pregunta con vidrios de aumento, mientras la tristeza es estómago, intestino, cabeza, huesos, cuerpo, mientras busco un lugar para mis palabras, que son para todos, y seguramente para muy pocos, siento que el amor, solo el amor, me sostiene por un pelo, mientras, de Laura de Betach.